Oye, por cierto. Hay que verlas. Aférrense al amor como Daniela su sección. Exacto, ¿verdad? Se fue caminando y hablando. Seguía dando notas. Seguía. Está bien, está bien. Adela, la paz es genial. Felicidades, tú es muy guapa, como siempre. Con un brillo. Con un brillo, con un brillo eterno. Gracias, Luis, que... Sí, pues, van las noticias. La verdad es que esta nota sí me preocupó. Mira, esta es de... Si la analizas, más bien, si no la analizas, dices, ay, pues, qué bueno, ¿no? Escareros o algo por el estilo. Pero lo cierto es que no es una buena noticia. ¿A qué me refiero? Bueno, decía Yu, que es, pues, básicamente la firma de análisis en Telecom aquí en México, comandada por el doctor Ernesto Piedras, pues, dio datos ya del primer trimestre, donde dicen que los tres principales operadores de este país, pues, sufrieron pérdidas. Es decir, no tuvieron tantos ingresos como hubieran esperado versus el primer trimestre del año pasado. ¿Por qué es una mala noticia? Bueno, en primer lugar, porque ahí está Telcel, que obviamente es la empresa de tecnología mexicana. Hay otras, pero indudablemente es el role model. O sea, no hay otra. Y lo que están mencionando es que al final fue pérdidas tanto en la renta de líneas, o sea, lo que ellos cobran por pagos de, que si el prepago, el pospago, etcétera, y por venta de teléfonos. Digamos que IT&T y Movistar también sufrieron pérdidas. Movistar se discutió en la parte de teléfonos. Ahí sí ganaron. Pero realmente, pues, lo que dicen es que, número uno, la economía no está bien. Número dos, la pandemia, pues, básicamente sigue siendo una consecuencia de lo que ha ido ocurriendo. Y número tres, algo que hemos hablado aquí, la escasez de chips. O sea, dicen que al final también les terminó de pegar. A mí esto realmente sí me preocupa. Al final, digo, harán algo para repuntar, pero no es una situación importante, ya que al final, digamos, es, o sea, la comunicación actualmente, el Internet móvil, es vital. Y, bueno, por ahí también hemos hablado del 5G, que si llega, que no llega, creo que también esto es parte de lo mismo, ¿no? O sea, al final, si esto no se termina de componer, quizá puede tardar más en llegar esta red al país. Ahora, quienes sí ganaron fueron los operadores móviles virtuales. ¿Quiénes son estos? Básicamente son los que no tienen infraestructura y le rentan a Movistar, le rentan a Telcel y, digamos, que ellos sacan sus propios planes. A ellos les fue bien. A ellos les fue bien. Claro. O sea, ellos sí ganaron. Y, de hecho, o sea, Virgin Mobile está también, una que se llama Freedom Pop y otra que es Altan, a ellos sí les fue bien. O sea, al final también, ¿qué es lo que ocurrió? Que la gente decidió no contratar con los grandes y buscó planes más accesibles con los pequeños. Claro. Y decidió también no comprar equipos, no renovar. Entonces, básicamente es un poco lo que está ocurriendo. Ojalá que esto se componga porque al final... Es que los equipos están carísimos. Subió muchísimo. O sea, no más. Y saben qué, digo, espero, es una mala noticia, se van a encarecer más. Si siguen faltando los chips, va a aumentar la demanda y, por tanto, al haber, digamos, este límite... Va a encarecer el producto. Va a encarecer el producto. Así que habrá que estar muy atentos de esto que va ocurriendo y, sobre todo, obviamente, que al final son empresas muy grandes y sí, o sea, tienen un dueño, pero dan muchos empleos. Eso es bien importante. Son empresas que ayudan mucho a la economía de este país. Claro. Y es como un termómetro importante. Y, bueno, pasando a otras noticias, Adela, y en continuidad una nota que ya habíamos dado aquí, al parecer esta misma semana es cuando se va a cerrar el acuerdo de compra de Amazon para adquirir MGM. Y todo, incluso van a adquirir hasta la deuda. Están comprando todo. Están comprando todo. Pues Amazon ya es dueño de todo. No, de hecho... Qué empresa. Ahí te va. La parte importante y el problema es que tanto la Unión Europea, la Comisión Federal de Comercio y el Congreso de Estados Unidos ya dijeron, oye, ya párale. Ya párale porque estamos viendo que esto va a ser un monopolio. Ahora, la gente de Amazon en algún momento dio una declaración y dijo, bueno, pues que estamos creciendo mucho. Es lógico que los órganos reguladores pongan atención a nosotros. Pero al final ya adquirieron, y esta es la compra del 2017, por 13.700 millones de dólares, la cadena de supermercados Whole Foods, que es la que ayudó para que Amazon ya pudiera dar servicio de supermercado a través de Amazon Prime, en la parte en línea. Y de Whole Foods, que además es... Enorme. 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 Y barata no es tan poco. Y barata no es, ¿eh? No, no, además. No, no. Además, ahora, parte importante. ¿Qué quieren hacer con esto? Número uno, incentivar Amazon Prime Video, que al final no es una plataforma en la que le esté yendo mal, pero le quieren pegar a Netflix. Sí, sí, nada que ver Amazon Prime con Netflix. En este momento no, pero justo, parte importante, están por lanzar la serie que tendrá que ver con el Señor de los Anillos, donde se ha anunciado una inversión de casi medio millón de dólares para poder financiar esta producción. La verdad es que va a estar interesante, pero bueno, si no les va mal, si todo funciona bien, será esta misma semana cuando se cierre este acuerdo. ¿Cuánto van a financiar? Para la serie está... Son 465 millones para la primera temporada. Claro, pues creo que cada capítulo les cuesta 2 millones de dólares. No, está... O sea, la producción, nada más. No, y de hecho, lo que quieren es que este spin-off, porque realmente puede ser un spin-off dentro de Señor de los Anillos, se convierte en su propio Game of Thrones. Claro, claro. Y es lo que hemos hablado. Está bien interesante cómo se están juntando todos, ¿no? O sea, cómo están cada uno armando sus piezas para poder ganar la competencia. Más adelante vamos a hablar de otra nota, pero incluso Netflix ahora ya se quiere meter, pero en videojuegos. O sea, la hablamos en la mesa, pero eso va a estar bien interesante. Y finalmente, Adela, una recomendación. Maca nos lo enseña todos los días, y creo que estamos hartos de todo este rollo de los bailes, y que no entendemos quién es nuestro candidato. Pues ahí les va. Esta aplicación a mí me gustó muchísimo. Se llama Buró Parlamentario. Tú la descargas en iOS y en Android y pones tu código postal y tu sección electoral. Está ahí en tu INE. Ya te dice quiénes son tus... Los tuyos. Los tuyos, tus candidatos. ¿Sabes qué dice que está padrísimo? Que pones dos candidatos y los puedes comparar. Si tienes experiencia, si no. Ahora, esta aplicación saca datos del INE. Entonces, si el candidato en el INE ya mandó sus propuestas, ahí te van a aparecer las propuestas. Está buenísimo. A ver. Ahora, en la página web, de Buró Parlamentario, tienen algo que también me gustó mucho. Eso no está en la app, pero está en la página web, que se llama La Alerta Chapulín. Ándale. Que quiere decir aquellos candidatos que ya brincaron cuando está... De uno a otro. De uno a otro. Vamos a hacer una pausa, porque si no nos van a cortar, pero lo platicamos. Claro. Y hay que bajarla. Está buenaza. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más esta mañana de martes, 25 de mayo. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan.